Dama y caballeros, bienvenidos a una edición on the road de Dulce Compañía. Rápidamente voy a presentar el correo que está aquí porque los que están viendo el video lo pueden ver que tengo. El chofer de este vehículo es el devorador de bulbas. El come, el come, el come está aquí guiando. Tenemos acá atrás a Oski Morales y también tenemos a Chente y Drach en la casa. Vaya, ¿de dónde venimos ahora mismo? Vamos a hablar de lo que está pasando. Nosotros estamos ahora mismo saliendo de fucking Mayagüez en dirección al área metropolitana porque nosotros vinimos a hacerle trepate aquí, que van a estar entonces, están corriendo una temporada. Oye, ¿verdad cabrón? Ustedes están corriendo una temporada de trepate aquí simultáneamente en San Dulce, en La Respuesta y entonces un mes ahora aquí en Mayagüez también. Los miércoles estamos, de hecho, anoche fue el primer trepate aquí, fue el primer miércoles de marzo, ¿verdad? Estamos en marzo. Ya. Y vamos a estar todos los miércoles de marzo y pues simultáneo estamos los jueves en La Respuesta. Ayer fue un palo, fue el primero. Entonces, como trepate aquí no es algo que se ha llevado a cabo en muchas ocasiones en Mayagüez, aunque sí lo hemos dicho anteriormente, pues no está como esa cultura de gente bien pompía que lo quiere hacer, pues se hace un esfuerzo de llevar comediante de San Juan para el oeste y en esta ocasión pues fuimos nosotros cuatro y digo, cuando lo hacíamos hace par de años era más rudimentario, nos quedábamos a dormir en donde apareciera o virábamos. En el Algarete, en el Algarete. En el Algarete se sentía así, yo me sentía como bien, bien lucido. Estamos haciendo un copo en mayo y nos estamos quedando en la bolsa, en el cuarto piso. Un licor. Sí, el jangueo, un jangueo desmesurado un miércoles. Yo no sabía que en Mayagüez se jangueaba el miércoles tan intenso. Tan intenso, ¿verdad? Sí, estaba bien fuerte el jangueo. Fue impresionante, fue impresionante ver a ese pueblo lleno. Y lo que cabe mencionar, que eso fue lo que a mí, no sé, me llenó mucho el alma y el corazón. Yo había venido aquí, la vez, gente que ha escuchado este podcast, el primer episodio, yo estaba con Chenti Luxani, estamos hablando del paritroc que Vazville Enterprise alquiló para llevar a un corillo de comediantes. La peor idea. Nos recogieron en Montehiedra y nos fuimos en un paritroc para Mayagüez. Demencia total. Muchas cosas sucedieron. Escuchan ese primer episodio de Dice Compañía para The Whole Story. Básicamente tuvimos ocho horas total en un camión similar al que nos está pasando al lado de nosotros ahora mismo. Sí, no era un camión diseñado en ese sentido. Era literalmente un vagón que tenía aire acondicionado y música. Estaba chévere. Pero desde el vagón tú no podías ni comunicarte con el conductor y tampoco había ventanas. No había ventanas. Nunca sabíamos como que, ok, pues ¿por dónde vamos? Teníamos un cabin fever. La idea de llegar de San Juan a Mayagüez para hacer un show en ese paritroc para volver. Exacto. Y volvimos el mismo día. Tuvimos una trillita que nos iba a durar dos horas y media. Tuvimos mucho menos tiempo en el show que en el paritroc. Cabrón. Nosotros tuvimos ocho horas total. Paritroc. Ocho horas total. Yo no sé si esto está... Si cubrimos este detalle en aquel podcast que grabamos hablando de esa experiencia nefasta. Pero ese paritroc chocó. Ah, yo no... Yo no me acuerdo si nosotros hablamos de eso, pero por favor. Te voy a decir por qué tú no te acuerdas. Porque no se lo dijimos a nadie. Ok. De momento estamos detenidos y para que nadie panique. Y de Electrox tomó la decisión ejecutiva de que nadie... O sea, esto le va a dar una idea a la audiencia de cuán clausurado estaba todo el corillo dentro del paritroc. Que el paritroc chocó. Y nadie se enteró. Fue como que, ah, paramos. Estamos echando gasolino o algo. Estamos cambiando una goma. Alguien en busca nos dijo ir a Electrox y después fue como que, cabrón, chocamos. Pero, o sea... ¿Cocamos a un carro? ¿A una persona? Sí. De una muchacha que, tengo entendido, estaba celebrando su cumpleaños. Le arruinamos el cumpleaños. El principio de un año mierda. Mano, pero yo, o sea, esa fue la última vez que yo venía para aquí a Mayagüez y mucho menos a, tú sabes, a hacer stand-up en el área... Ese es el norte suele tenerlo al lado oeste de la... Cabrón, tú ves que... ¿Y así cuánto fue el pariboz ese ya? Cabrón, o sea, ha sido... Eso fue como para el 2013, más o menos. O sea, ha llovido. Como que me salió el Memories en Facebook de la foto que tú y yo nos sacamos. Te voy a buscar en tu podcast la fecha de tu primer episodio y más o menos lo calculamos de ahí. Bueno, pero a lo que voy es que yo, pues, no había hecho comedia en Mayagüez. O sea, el público de Mayagüez está cabrón. Qué buen show el de anoche. O sea, y a eso es lo que yo quiero... Tú sabes, vamos a hablar de eso. No sé qué pasó, pero el público de Mayagüez es maravilloso. Ayer se hizo un espectáculo que yo siento que todo el mundo se lució. Hasta hubieron personas que no habían hecho... O sea, su primera vez haciendo stand-up fue anoche. Y hasta ellos le metieron. O sea, hay talento, cabrón, aquí. Y un público inteligente, bueno, porque entendían, ¿sabes? De lo que uno hablaba. Exacto. Chorro y bruto. Mucha rabia. Mira, by the way, by the way, perdón. Ese primer episodio de Dulce Compañía se grabó en noviembre del 2014. Ok. Así que cerca de hace cuatro años. Wow. Abro, cómo pasó el fucking tiempo, se la madre. Y casi en todo ese tiempo yo no había regresado a Mayagüez. Yo tampoco. Solamente como que bien come mierda. Voy a sonar bien come mierda, igual he dicho, pero solamente hacer shows en el Yagüez. Oh. Humilde, humilde. No, pero, no sé, el crowd está súper cool. El show fue en la tertulia, no lo habíamos mencionado. Y la tertulia del espacio que también... El otro show había sido en la tertulia, el del party truck, pero la tertulia también tuvo como unos cambios. Era un crowd bastante joven también. Cambiaron la fachada, creo. Sí, oye, es verdad, esa es la cosa. El crowd que hubo ayer fue, no sé, yo lo sentí que fue bien concentrado en que eran jóvenes universitarios. Menos de 25, la gran mayoría. Ajá, y fue interesante ver eso porque yo estoy acostumbrado a que entonces en los shows hay un público más variado, tienden a ver gente mayor, pero hay que considerar que ajá. Entonces, o sea, estábamos ahí en el casco urbano de Mayagüez, cerca de la universidad. Esos chamaquitos estaban jangueando un miércoles y bien educados. Y queremos destacar eso porque durante mi set yo hago un comentario en una historia que yo estoy contando sobre Anne Frank, así, como por decirlo. Y no pensando que realmente mucha gente iba a reaccionar, les iba a hacer como que un chistecito para dos o tres personas que es, ah, ahí quieren. Hay algo como nerd. Ajá. Ajá, pero la cosa es que todo el mundo voló en canto y, o sea, a nivel de que yo, ya lo puñete, hubiese cerrado con ese chiste. Si yo llegase a saber que eso iba a causar esa reacción. ¿Puedo mencionar algo? Por favor. Esta es la mejor carretera para grabar un podcast. Si es, cabrón. Esta es la, literalmente, la carretera más noisy en todo Puerto Rico, cabrón. Mira, pero o sea, estás como pasándole por encima al detalle de Anne Frank. Quiero, quiero ir más al detalle. Profundiza, profundiza. O sea, tú estás contando, no quiero decir la rutina, ¿verdad? Para que la sigas practicando y la sigas repitiendo y tu audiencia no la conozca, pero en esencia tú tienes una referencia a Anne Frank. Anne Frank es una figura histórica, pero también hay una novela, ¿verdad? Ah, sí. Y, pues, cabrón, a mí, cuando tú dijiste Anne Frank, o sea, en ese microsegundo yo dije, este fucking ángel, qué bruto es. Nadie va a entender esa referencia. Y no es porque nadie aquí en Mayagüez, es como que eso en mi mente, para que tú veas, cabrón, como uno subestima al público. Sí. Sí, sí. Nadie va a entender eso. Pero no fue una risa, fue una de las risas más explosivas en toda la noche. En mi, cabrón. ¿Y a qué carajo le importan niñas jodidas a las alejanas? Es que la casa de Anne Frank, la casa de Anne Frank está en Holanda. Esa es así. Y yo estaba en Holanda visitando hace como cuatro años con un pana. Y cuando llegamos a Holanda, que es uno de los lugares más atractivos para viajar en Europa, porque hay muchas cosas para ver. Fue un pasto donde tú quieras y cuantas cosas. Fue el hierbo en la casa de Anne Frank. Yo estaba hablando con un local de ahí preguntándole, mira, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? ¿Debo irme a Garete en Amsterdam o debería de pasar por lo turístico también? Le dije, yo creo que mañana vamos a ir a la casa de Anne Frank. Y él me dice bien serio, me dice, tú vas a decir una cosa de la casa de Anne Frank. Ahí la gente hace una fila cabrona y ella nunca está ahí. Pero yo dije, lo voy a hacer caso a este cabrón y no hice nada turístico. Lo que hice fue fumar pasto y meterme cuantas cosas en Amsterdam. Yo creo que eso, yo... Digo, está cabrón porque hackeaste el sistema y tiene una historia de Anne Frank. Tiene una historia de la casa de Anne Frank en tu viaje, pero no fuiste realmente. Pero coño, yo creo que es como... ¿Qué más hay para ver en Holanda? Es como que la cervecería esa, que no voy a decir la marca. Y la casa de Anne Frank. Y fumar pasto, vea, amigo. Y chichar putas legales. No quería decir esa parte, pero por supuesto, estamos con el comer. Por ahí van mis intereses. Mano, eh... Pero debería ser atractivo de allá, esa industria. Pero, bueno, actually, vamos a seguir hablando de eso ahorita, pero para mantenernos en el tema del show de stand-up y todo eso, siento que a mí me fue súper cool, siento que todo el mundo se lució. Cuéntame ustedes su experiencia allá haciendo comedia, porque todo el mundo aquí se trepó. Chente obviamente fue el host, el Come y Oki fueron comiantes también. ¿Cómo lo pasaron anoche? Come, tú fuiste... O sea, obviamente, yo soy el primero que esté en escena, pero de nosotros cuatro, tú fuiste el primero en hacer tu set. Ajá, es correcto. El público te recibió con mucha cálidez. Eso es así. ¿Cómo te sentiste? Mano, súper apreciado por la gente. O sea, sabía que me iban a recibir de una manera alegre, pero literalmente, cabrón, se emocionaron. A ti te recibieron como un... Tú traíste el oro olímpico. Sí, cabrón. Usted es un héroe nacional. Exacto, exacto. ¿Y cómo te sentiste con las rutinas? Porque obviamente, para gente que no sabe, tú, o sea, en verdad, tú estás rompiendo esquemas en términos de las cosas que te atreves a decir. Correcto. ¿Y a ti te da miedo? No, fíjate, no miedo por mi seguridad o algo así, pero... No, pero miedo que no salga, que no te salga bien. No, no me molesta, hermano, porque de eso uno aprende y, este, digo, salió súper bien, son, no me quejo. Pero, este, y si no sale bien, porque se joda, son ciento y pico de pendejos ahí. Ajá, ajá. No, pero también hay que considerar que, tú sabes, el punto de un show como Tré Pate Aquí es para trabajar material, tú sabes, un workshop para la gente, you know, probar... Si no gusta algo, pues ni modo, tengo que seguir buscando material nuevo de Cablarn, son. Claro. Y, pues, mientras, como yo me atrevo a hablar de putas, de meterme en puteros, de cosas que a lo mejor... Sí, de pistolas. Ajá. Este... Es que es interesante porque es que yo, tú hablas de cosas que, tú sabes, gente que a lo mejor que, o sea, no te conoce, no te han visto, es como que, este cabrón está hablando de, ¿de qué? De pistolas. De conectar con ti, ¿para qué es esto? Uno, es bien fucking esto, eh, y... Sí, sí, este... ¿Cómo, cómo, pero, y tú sentiste que la gente estaba ahí como que a bordo con lo que tú estabas tirando? Sí, seguro, seguro, porque uno tiene que, uno tiene que convencerlos que mi acompañante favorito no es un boker de Kentucky, tú sabes, esto. Hay que convencerlos de que... A la pistola. A la pistola, exacto. O sea, yo, yo me vivo la de Kendo, el pecho, el abdomen, la cara, la cara, la cara. Cabrón, ok, entonces, entonces, cuando, ¿qué ha sido como que de las cosas que a lo mejor tú mencionaste anoche o algún chiste, tampoco tienes que contar el chiste si no lo quieres decir, pero como que, ¿cuál fue la cosa a la cual la gente como que más reaccionó que a lo mejor te hayas dicho? Ah, bueno, por ejemplo, cuando hablé de, cuando hablé del chiste de la tapita bolígrafo, la tapita, el... Cuando dije... Cuidado, come, cabrón. Cuando... Papi, teníamos todas las de morir aquí, cabrón. Uuuh. Él no puede hablar y ya la laver, muchachito. Muchachito, este no puede marcar chicle y caminar. Este... Él sigue peleando la tapita bolígrafo. Lo de la... Ajá, este... Lo de las comidas militares y su valor nutritivo. Pero claro, él come, tiene... O sea, la construcción de su rutina es efectiva. Pero yo creo que el encanto del come está en las frases. Ajá. Como lo de la tapita, el bolígrafo, como lo de la salchicha, te diste algo de la salchicha, que ya la gente puede llegar a sus propias construcciones. Tú tienes la habilidad de que nosotros, todo el mundo... O sea, nosotros podemos estar aquí hablando mierda de lo que sea y de momento tú te tiras un comentario, cabrón. Ajá. Un comentario perfecto. El come bien fraseado. El come tiene muchas... Refranes. Tiene muchos refranes, muchos momentos donde cualquier cuento pendejo él te va a sacar algo que tú vas a decir, no puedo creer que este hijo de puta acaba de decir como tapita bolígrafo. Exacto. Masticada, por si no... Ah, sí, sí. Tú de por sí, tú has hecho stand-up anteriormente. Bueno, sí, en los trepates, en el season pasado fue la primera vez que participé. Pero, bueno, en realidad, estas son frases de campo, de calle, o sea... Pero, espérate, perdón que come. Yo nunca había visto... O sea, ayer, a mi entender, hubo un fenómeno con el chiste ese de la tapita de bolígrafo que debe ser bien frustrante para la audiencia porque no lo estamos explicando, pero no deberíamos explicarlo. No, no, no. Pero tú dijiste la tapita de bolígrafo, risa explosiva, y como que se apagó esa risa, como a los cinco segundos, lo que se tarda una risa tradicionalmente, y explicaste el chiste y hubo otra risa. Otra, otra. O sea, le sacaste dos chistes al mismo chiste. Al mismo chiste, exacto, exacto. So, yo... Sí, por si acaso alguien no lo entendiera, tú no entiendes, pues, por eso es que es la próxima, como que lo quise explicar, pero siempre hay alguien que dice, no entendí. Por eso es la perfecta, mano, eso es sacarle el jugo al chiste. Está cabrón, porque es que, mano, y yo sé que tú sabrás de esto, pero es como que uno sigue haciéndolo y uno sigue aprendiendo las cosas, cabrón. Esto no hay... Yo siento que esto, hacer comedia o uno preparar stand-up y todo eso, tú sabes, hay cosas que funcionan, pero no es como que una fórmula de que, ah, este chiste va a funcionar porque va a funcionar y ya. A veces, todo depende del público, todo depende de cómo tú lo digas, cabrón. Yo he dicho el mismo chiste dos veces de manera distinta y en uno parte y en otro me escocoto. Yo me he dado cuenta que a veces lo que sí le saco a probar un material o un chiste específicamente en diferentes shows, además porque obviamente el ritmo, el tiempo, el volumen, como las pausas que te tomas en hacer un cuento, yo me he dado cuenta que de la manera que voy mejorando ciertos chistes es que los simplifico, ¿entiendes? Como que a veces digo, ok, ¿qué de esto yo puedo sacar? ¿Qué está de más en ciertos chistes? Sí, que a veces se cargan los chistes. Claro, puede ser como hasta cosas redundantes. Hay cosas que tú puedes, palabras específicas que tú puedes eliminar, hacer chistes más cortos pero más sólidos. porque el gran George Carlin le llamaba World Economy. Es un poquito de conocimiento histórico, damas y caballeros. Ahí está. Bueno, aprovechando que están ustedes entonces hablando de eso, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Qué les pareció el crowd y qué pasó anoche? Oski cerró. Oski, habla. Yo tuve una experiencia súper bonita ayer. Guau, que mucha falta me hacía hacer un show fuera de San Juan. Por más que, tú sabes, me encanta hacer shows en casa y al Cori y yo de nosotros. Pero otro show diferente. Tanítido venir y ver un show lleno de gente que tú nunca has visto. Adelante, un show lleno. Sí, porque eso es otra cosa que tiene este formato de Trepataki que ya los shows se van soldados. Eso yo me acuerdo cuando Trepataki empezó porque no era así. Tú podías comprar boletos en la entrada. Ahora es una cosa de que el público va a estar. Tú le podías llegar. Es más, es más, sentarte. Exacto. Tú le podías llegar o hasta cuando se empezaba a llenar es como que bueno, que se dijo papi y que la gente está sentada atrás de la tarima y todas las pendejas. A mí me gustó un montón de gente después del show me preguntó por mis redes sociales y yo decía wow, este corillo que no se hubiesen enterado. Está bien chévere porque es que en el caso mío como yo no me presento acá es como que wow, esta gente nos recibieron. Tú me entiendes? Esta gente viene aquí con ganas de pasarla bien. Eso es algo que uno tiene que considerar y más para las personas que a lo mejor han querido hacer stand-up y no se atreven. Como que objetivamente hablando la gente que va a un show de comedia van ahí con ganas de reírse. Ellos no te quieren ver fracasar. Ellos quieren hazme reír. So que no sé. No lo sentí bien cario. Pero sabes que particularidad hay y puede que esté el garete yo no he hecho el estudio esto no es un estudio científico by any means pero un show de Mayagüez o sea el público de anoche era la edad promedio estoy seguro que era 20 no 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 25 es viejísimo yo creo que es 20 porque yo hice un sondeo en mi primera rutina yo hice un sondeo y la gente mucho 18 mucho 19 y mucho 20 años eso es un fenómeno bien de Mayagüez en San Juan los shows son más adultos sí porque Mayagüez es un pueblo estudiantil pero ok es un pueblo estudiantil sí y la gran población del pueblo estudiantil y mi mi fan base odio usarles esa palabra a mi audiencia la audiencia de mis podcasts en general son jóvenes pero por qué es que el monto de San Juan no es tan joven yo creo que hay también un aspecto de que en San Juan se ve como que una actividad teatral no es una actividad de joda aquí es una actividad de joda en San Juan es más como que cultura creo yo yo creo que a lo mejor algo que se puede parecer a lo que es el jangueo de Mayagüez y escena como el show de anoche es Río Piedra Río Piedra si tú estás en la avenida universidad es algo bien similar a eso solo que pues pero fíjate tenía un look de mejores tiempos en Río Piedra porque o sea claro claro estaba lleno esto sí 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 e incluso para hacer miércoles y el jangueo que había alrededor del área cerca del hotel estaba súper cabrón yo la pasé tan bien no hay que yo me quedé impresionado porque cuando salí hacia el pueblo lo que había eran muchacherías muchísimo más joven que yo y yo no conocía a nadie eso estaba cabrón ajá yo me sentía como como un leopardo cazando gacera y ese lugar extraño mirando la carne que me quería comer se quemaron y gente esto hasta cuando es que va a estar siguiendo tres ataques gracias a todo el mundo que fue ayer en verdad fue un show súper especial estoy seguro voy a tratar de chequear el reporte de taquillas para decir ahora mismo en vivo cuánto queda el miércoles que viene yo estoy voy a chequear cuántas taquillas quedan al momento de grabar esto pero esto va a ser todos los miércoles de marzo obviamente los eventos de la respuesta continúan no me atrevo a decir cuánto va a durar pero estoy seguro que van a durar más de dos meses más ¿qué tú crees que pasa con por ejemplo cuál es tu predicción para el próximo miércoles tú crees que yo estoy seguro que se va a ir sold out eso va a pasar pero tú crees que es un público que repite tú crees que gente la pasó cabrón se lo ríe a gente y va a ser un público totalmente nuevo yo estoy seguro que va a haber gente que repite y estoy seguro que va a haber gente nueva o sea me gustaría pensar que mitad del público de miércoles que viene van a haber visto este show yo me atrevo a pensar que hasta más yo me atrevo a pensar que un 75% va a ser un crowd nuevo yo creo que va a haber hasta gente afuera esperando poder entrar de alguna manera porque se va a regar se va a regar de que el show está bueno de que cuando está cabrón los comediantes le meten chévere y o sea vas a pasar un rato hijo de puta ahí y mi interrogante es como que yo no sé porque en esta área del west en Mayagüen en whatever todos estos pueblos de acá yo no veo tanto movimiento de comedia de espectáculo así todo eso casi siempre son en San Juan Río Piedra entonces vas haciendo los shows de este y todo eso sabes que quedan 30 taquillas para el miércoles que viene esos son de 100 taquillas que se venden eso quiere no son 121 taquillas 121 personas pero eso quiere decir que no se va a repetir mucho la gente o sea va a ser mucha gente nueva creo yo sí porque la gente que a la mujer se quedó se quedaron afuera para este dijeron fuck it nos vamos la semana que viene sabes que estaría cabrón ese es el tuque qué fucking pena loco qué fucking pena es que estamos pasando por el tuque cuando te interrumpí tú estabas diciendo algo de la cultura que yo no sé por qué o sea hay una escena activa de comedia y espectáculos así en el área metro y yo no o sea se hace comedia por acá pero no se ve o sea no hay un equivalente a trepate o un open mic o un sitio que tengan cabrones haciendo chistes de todos los weekenes y no sé por qué hasta que alguien le dé con montar un open mic allá porque el público está y eso se probó ya en San Juan pues hay una cepa de comediantes de esta nueva generación pero yo estoy seguro que algún cabrón estudiante de Mayagüez es una muchacha va a decirse que iba a montar un open mic porque la gente quiere verlo el público que había obviamente cuál es el último cuál es el último comediante que tuvo Mayagüez Chori Castro te voy a decir dos cosas bien importantes número uno el comediante que uno de los pilares de que este movimiento exista es un comediante que está medio quitado que se llama Carlos Amber Carlos Amber es si no me equivoco es de Bayamón pero él empezó a hacer stand-up comedy en Mayagüez cuando él estudiaba en la UPI número uno número dos yo toda la vida o no toda la vida pero desde que estoy haciendo comedia he escuchado de este stand-up comedian del oeste o quizás de Aguadilla por ahí llamado el payaso infernal yo nunca he visto el payaso infernal pero me dicen que es súper gracioso pero esto es un tipo que se disfraza de payaso correcto y hace unos chistes sumamente vulgares por ejemplo creo que coge los globos y los pone en forma de bicho ok tú sabes es un payaso pero para adultos claro esto es un señor esto es un tipo mayor tengo entendido que era un tipo que estaba atado a la escena del metal o a la escena del rock en el oeste no sé por qué pero tú dices eso y yo como oye hace sentido hasta cabrón me hubiera encantado verlo yo he tratado de conseguirlo pero creo que no tiene redes otra cosa pues tú sabes qué puedo conseguírtelo hermano estaría cabrón tenerlo el payaso el que viene porque tengo un pana que lo conoce mira yo creo que la salida era para allá viste yo no sé pero tú crees que por aquí llegaremos all roads lead to San Juan exacto llegamos 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 a San Juan mira otra cosa es un poquito más difícil hacer eventos culturales en el oeste por la situación de los estudiantes los estudiantes en su gran mayoría no viven aquí o sea no es que no viven toda la semana y se van los weekendes es que no duran más de cuatro años hay un turnover hay toda gente que no es difícil crear una escena cuando un chunk bien robusto de gente se están mudando cada cuatro años eso lo hace un poquito más complicado es bien transitorio tienes toda la razón por ejemplo en el área metro San Juan y eso hay lugares donde tú puedes decir esto va a ser un comedy club y va a tener un público fijo que lo sigue viviendo pero lo mismo pasa en el área de la universidad de Puerto Rico en Río Piedra que es cada par de años es un shuffle nuevo de gente si pero a diferencia de Mayagüez yo yo pienso que la gran mayoría de las personas que estuvieron conmigo hasta los hospedados vivían medio cerca o sea digo los hospedados no los hospedados viven ahí porque son de lejos pero casi todos mis panas que estudiaron en Río Piedras conmigo vivían con sus papás o sea eran de San Juan eran de Atorrey eran de Bayamón eran de Guaynabo esa escena que se estuviese montando pues se mantiene porque como que era la gente se mantiene coño verdad no la había visto de esa forma y hace sentido hace sentido pero mira come cabrón el payaso infernao estaría brutal tenerlo o sea es una de estas figuras que tú sigues escuchando porque y yo estoy seguro que pasa quizás o pasará en algún momento conmigo que alguien dice yo decía mira yo hago stand up comedy ah una vez yo vi un tipo que se llamaba el payaso infernao ese nombre se ha quedado conmigo yo nunca he visto una foto de ese cabrón así que tiene una imagen mística de él ajá él no me equivoco hace mucha comedia por Aguadilla ok y este por esa parte así del área oeste y lleva años en eso mano pero parece que siempre ha tenido mix reviews porque habla malo porque es controversial habla malo ese tipo lo que hace es decir puñeta allá arriba un payasito ajá Jafa 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 ay Dios mío cabrón mira este yo la pasé cabrón a mí no me sorprendió el público porque ya esto está más que yo lo estaba acostumbrado y yo siempre lo digo cabrón el público de Mayagüez cabrón no tiene bioequivalente inclusive el teatro mi experiencia en el teatro de Mayagüez que han sido dos mis dos especiales lo he hecho he tenido funciones ahí también ha sido bien especiales porque la infraestructura del Yagüez es bien especial porque ese teatro es similar a yo creo que sienta como a 200 personas más que el Tapia y es como 30 pies más compacto el Yagüez entonces es bien para arriba es bien vertical es bien vertical y tú tienes gente en ese tercer piso se siente como tú te sientes como un gladiador en un coliseo te lo juro es súper especial añádele a eso la energía de los estudiantes que otra cosa en San Juan hay que decirlo la juventud es bien difícil tú convencer convencer a la juventud a ir a un fucking teatro aunque las taquillas estén en 20 pesos en Mayagüez como que quizás es porque no hay otras alternativas culturales o sea el jangueo y cabrón a mí me encanta eso pero no hay mucho más allá que chinchorrear o discotequear o fumar quizás y fue evidente porque ayer era miércoles y el jangueo estaba de que como si fuese un weekend en San Juan tú me entiendes una cosa bien impresionante un viernes en la placita yo creo que definitivamente quizás ese factor de que tengan menos opciones de entretenimiento cosas que hacer de esa índole es como que cada vez que venga un show vamos para allá cabrón oye tú sabes lo que me gustaría discutir en estos pueblos Oski está abandonando la guitarra uuuuh verdad como que hay algún cambio en el timing de tus rutinas o te sienten que estás pensando que cabe mencionar que Oski él implementa él implementa además de hacer stand up a veces en su rutina hace incorpora la guitarra haciendo un poquito de musiquita con la comedia también bueno yo la entreviste y creo que el título del podcast es como que un comediante con guitarra y ya es como que ya se caducó vemos como vemos como los títulos de los episodios de chente han mejorado también un comediante con guitarra descriptivo con cojones esto es algo medio nuevo para mí porque en verdad la guitarra mi rutina con guitarra nació en en Trepataki la primera vez haciendo stand up fue un show de Carlos Amber y esa fue la primera vez que lo hice y lo hice sin guitarra era solamente yo con el micrófono y hiciste como 45 minutos hice como 45 minutos en el show de Carlos Amber me acuerdo si era mi primer estaba nervioso y se me pasó el tiempo y eso se la cosa es que después de eso empecé a usar la guitarra y se convirtió en algo que me gustaba mucho que la gente también se estaba gozando porque me ayudaba con el timing de los chistes y llegué a pensar dije bueno cada vez que yo hago un show de 10 15 minutos puedo usar la guitarra porque es bien bueno para shows cortos así y para cerrar y para cerrar hace un loop es bien efectivo y recientemente y pasa por casualidad porque el estreno de la temporada de Trepa Taki el jueves antipasado yo llevé la guitarra pero había un problema con la guitarra que no quería sonar bien y en verdad que para que no se escuche como yo quiero que suene dije pues fuck it voy a hacerlo sin la guitarra que no lo hacía hace tiempo incluso pensaba que a lo mejor no iba a funcionar muy bien si porque ya estaba estoy tan acostumbrado a hacer el set con guitarra que yo llegué a pensar bueno cuánto del set depende de la musicalidad y cuánto del set se aguanta solo claro claro y mano estoy de nuevo me gusta lo de la guitarra y lo quiero volver a hacer pero me hacía falta un break y y se ha sentido súper bien es menos trabajo para mí no tienes que cargar la guitarra no tienes que hacer el soundcheck hacer el soundcheck es una parte que siempre es como bueno ahí viene Oscar para el López Mike con la jodida guitarra se convierte en una misión de producción sí 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 y y de verdad mano ayer por ejemplo porque el jueves antipasado lo tuve que hacer porque la guitarra no me quería funcionar ayer yo vine con la idea de decir yo voy a hacer hoy el show sin la guitarra full no me lo voy a traer no voy a ni tratar de hacer el soundcheck y me encanta mano y me lo gocé un montón y es como el mismo ritmo pero sin la guitarra ahí me lo habían dicho anteriormente un pana después de un trepate aquí en en lo que era celebrate me dijo hermano tú puedes hacer tu show sin guitarra ¿verdad? y yo decía no, no me gusta sería interesante timear o sea tú mangar una rutina de 10 chistes hacerlas con guitarra timearte y hacerlas sin guitarra y timearte y ver que tú crees que dure más o quizás no hay diferencia yo pienso esto sigo opinando yo pienso yo pienso que hacerlo con la guitarra by default dura más dura más porque tú entre en tu delivery pues estás tocando una melodía tiene más espacio y esperar a que la gente se ría te voy a decir una cosa la guitarra sí la musicalidad y que la gente escuche la canción y eso pues lo atrasa un poco pero en cuestión del delivery del chiste como tal la guitarra ahí me hace hacerlo más rápido porque yo estoy en un compás de tiempo y tengo que encajar el cuento dentro de algo para que tenga el ritmo y entonces cuando cuando lo hago sin guitarra como anoche me puedo tomar esas pausas libremente y leer cómo está el público y qué está pasando y decir ¿sabes qué? voy a poner una pausa que no estaba pensada la voy a poner aquí pero aquí voy yo a opinar estoy hablando mierda al decir que a veces la guitarra funciona como un punchline me explico dice un chiste hay una risa deja de tocar guitarra risa se calma la risa empiezas con el con el de la guitarra y la gente se ríe por la guitarra o no porque en ese caso sí duraría más sí 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 pero la cosa es que yo también yo trato de emplear diferentes cosas la guitarra y los acordes que estoy tocando le dan como que esta cosa amena y el cuento puede ser bien absurdo con una guitarra linda y yo también trato de usar un poco de teatralidad cuando yo hago el show y especialmente con la guitarra me enfoco más como que en tipo performance y sí le doy no sé como un espacio de respirar entre entre lo que estoy tocando y las caras que pongo miro al público bien serio pero también cuando tú empiezas la melodía después de que haces un chiste y empiezas a tocar nuevamente la melodía o sea me dejas saber como que se acabó ahora va a ser el próximo entonces me da gracia porque ya oigo la musiquita y como que coño va a ser otro chiste vamos a ver qué es la que hay sí sí esto hacerlo sin la guitarra pues yo me siento es como si la tuviera pero no la estoy usando entonces pues la pausa no viene ninguna música se la dejo al público y la gente yo a veces digo un chiste y tiene como un delay de dos segundos y se empiezan a reír y entonces me doy una pausa pero uno se ríe y digo ok pues de ahí me empieza el próximo ok con eso dicho ¿por qué tú crees que ayer no funcionó uno de mis chistes tuyos favoritos el de la camisa? ese chiste para mí es un ¿a ti te gusta? a mí me encanta ese chiste por eso yo lo sigo haciendo porque incluso es un chiste que ¿saben de qué chiste hablo? el de la camisa sí para mí es uno es uno de esos chistes que a mí como a mí me gusta yo lo voy a seguir haciendo en muchas ocasiones es un chiste que históricamente desde que yo lo empecé a hacer siempre falla una gran exacto siempre pero a mí me gusta porque la gente que lo coge en el momento por lo general son bellacos como yo y se lo gozan porque el chiste tiene tiene una una preproducción linda tú sabes tienes que no es un chiste que tú puedes escuchar de lejito y gozártelo tú tienes que estar ahí invested en esa historia los que sí estén montados en el cuento se lo gozan ayer yo tuve que decir justamente después del chiste que hay algo que a mí no me gusta hacer pero con ese chiste me lo perdono porque incluso en muchas ocasiones el chiste está en explicar ese porque es uno que todo el mundo se pierde y cuando lo explico es que la gente lo coge yo pienso que por ejemplo eso que tú estás mencionando que ese chiste la gente necesita prestar atención yo creo que también eso fue algo que yo sentí que fue una de las razones por la cual ayer a todo el mundo le fue bien cabrón papi el público estaba atento yo estoy acostumbrado a escuchar siempre gente hablando en el background o sea aquí la gente si se susurraban eran como que porque alguien dijo un punch me hubiese gustado que el público estuviese un poquito más oscuro pienso que estaba muy iluminado porque digo estas son estupideces que uno lee y escucha otros comentarios que el público se ríe más cuando está escondido si están demasiado expuestos no se ríen tanto igual que supuestamente el frío ayuda a la risa y hace que la gente se ríe más por el factor incomodidad y cuál es el otro y hacer una vez Chori me dijo que hacer comedia mientras la gente come es mortal es un error cabrón porque no me gusta y es una cosa que me invitan mucho a hacer como que stand-up en restaurantes tengo la mitad o gente que tiene un restaurante y quiere echar el negocio para adelante y yo entiendo eso y mi mamá me dice mira Oski haz stand-up en el restaurante imagínate una tarimita aquí y tú sabes y hacer lo tuyo imagínate se ahoga uno y yo sé de dónde se ahoga uno con un acto de morcilla por un chiste que uno hace y son buenas intenciones pero yo creo que hay gente que o sea a lo que yo le veo yo le veo mucho valor al stand-up y cómo se hace para que quede bien y hay lugares que simplemente no sirven para eso y sabes que el hamburger más mierda va a ser más interesante si tú tienes hambre que el mejor comediante o sea si tú tienes hambre papi fuck whatever le está pasando en el escenario lo que pasa es que yo siento que todavía a los comediantes a la hora de como que tú sabes buquearlo o lo que sea para cosas lo ponen casi como que en la misma categoría que músicos y bandas que los ponen a performeal en estos sitios y la cosa es que en mi opinión tú sabes la comedia es universal pero yo pienso que hay venues adecuados para tú hacer comedia tú no hacer comedia en un restaurante por ejemplo no va a ser tan efectivo hay una cosa tú puedes decir los comediantes se hacen mejores comediantes con práctica mientras más se para una persona más le coge pero eso es un approach porque realmente a veces yo me siento yo quiero tener más lugar y más talleres y sitios nítidos para hacer eso por eso ahí me pompea cuando empieza cada temporada de trepate porque sé que viene un show donde ya la gente sabe cómo comportarse donde se siente como que ojalá hubieran más shows con la dinámica y es que la gente viene ya educada para ver este show exacto está bien loco porque yo siento que no yo he participado en un montón de shows de comedia y no hay una o sea yo siento que no hay una consistencia en esa educación de como que así que la gente sepa que aquí vamos a ver comedia no fucking estén hablando tanto alguien está aquí chequense es un viaje tú sabes algo algo primordial para empezar esa educación empezar no abusar del tiempo de la gente y si tú dices a las 9 mano tratar de empezar a las 9 y media ya empezar a las 10 que cabrón yo he pecado de eso pero y yo sé que hay gente que están puestos para seguir bebiendo pero hay otra gente que quizás yo vine aquí a ver un fucking show o sea no me voy a esperar una hora hora y media yo he sabido de eventos que se tardan dos horas en empezar porque la producción está en la búsqueda de la magia del público que llega tarde y cuando tú ves un post que dice todavía tienen break para llegarle cabrón empieza el cabrón show eso es siempre premia a los que ya pagaron la entrada no los culpes por pagar por llegar a tiempo eso es bien problemático es algo importante de educación es bien problemático porque entonces la gente que si llegó temprano los dañas y van a querer llegar tarde y tras que eso también el show se atrasa cabrón yo estoy en un show de comedia que se atrasó hasta el nivel de que como que a la una de la mañana todavía están cabrón a esa hora yo no me quiero reír ya yo estoy como que yo estoy como que bueno yo no sé esta pendeja la comedia para mí es tan variable también mucha gente no y o sea está bien a lo mejor puedes empezar tarde pero no necesariamente yo tengo un budget para beber también esa es la pendeja porque si tú llegas temprano sin chao sin chao es como ya lo voy a estar esperando a que el show empiece sobrio también que jodienda y sin batería en el celular ajá pégate un tiro mesa redonda aquí cuéntenme han tenido experiencia negativa haciendo comedia o un show que le haya ido bien malo we're shit up pues cuenta tu cuenta que te pasó a ti bueno en el season pasado de trepate hubo uno de las veces que me trepé que bombeé como sendo lechón este pero no me importa mano porque en verdad sabes que aprendí y está bien tengo que mejorar esto puedo mejorar el tema la gente no es que fuera mala porque como que como puedo explicar me sentí como el casi casi ganador de Pacheco yo creo yo creo que hay algo hay algo nítido que pasa porque mucha gente mucha gente que no ha tratado stand up por ejemplo el miedo que tienen es que les vaya mal que sea un fracaso su primer intento y yo creo que lo más nítido están en darte cuenta que si te pasa eso ya estás vivo viene otro comediante la gente no es algo permanente hay un miedo en fracasar en esos cinco minutos en tarima y no hay nada más lejos de la verdad cabrón y que el comediante con más experiencia no está exento a que le vaya mal y cuando tú oías a tipos como chapéu decir mira yo he fracasado trepándome en tarima y le importa un carajo con miles de personas con miles de personas y él como él lo dice o sea como quiera cobre o sea me importa un bicho es un trabajo y yo creo que hay días buenos hay días malos seguro no es culpa del comediante no es culpa del público pueden ser muchos factores a la vez cabrón espérate pintaron las letras de Ponce Negra no cabrón ah es que es la parte yo soy bruto están mirándoles el culo yo soy bruto anyway hay que decirle que no se puede leer bien de esta dirección pero algo que hay también que considerar que también tú sabes quizá gente que no sabe tanto de la comedia pero le gusta como quiera es que cuando ustedes ven esos especiales de Netflix whatever Comedy Central esa gente lleva trabajando ese material por meses llevan turiándolo o sea eso está ahí lo máximo que lo pueden yo te voy a hablar claro esos especiales de comedia latinoamericana en Netflix son una mierda yo vi que me gustó un mexicano que se llama están no muy buenos un mexicano Franco Escamilla no 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 Gabriel Iglesia no tío yo lo odio ese cabrón es una desgracia para todos los gordos Carlos Vallarte creo que se llama ah Carlos Vallarte lo he visto anunciado lo he visto anunciado en Netflix ese stand up está bueno y fue la primera vez que yo vi un stand up hispanohablante en Netflix producido por Netflix ok y me recuerdo pompearme y decir wow esto pueden ser los primeros par de pasos a que de aquí a un ratito nosotros tengamos un especial en Netflix bregaría oye y hablando de eso y viste Chente si quieres hablar de eso tú tú tenías planes de someter el especial tuyo dando todo para Netflix y o sea y yo tengo otro que yo grabé que no he editado que digo cabrón ese es el sueño y y muy probablemente eh todo vamos a suponer en este ejemplo hipotético que todos los puertorriqueños que vean algunos de esos especiales mexicanos bien no 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 encajen bien con la cultura mexicana no entiendan el el especial y digan eso es una mierda pero cabrón el mercado mexicano cabrón cuántos mexicanos hay sabes es un país o sea en México hay un cojón de mexicano y en Estados Unidos hay un cojón de mexicano es un mercado huge que nosotros pues nosotros gracias a Dios exportamos un montón de talento con el género urbano y el mundo consume ese género urbano y gracias a esa música me cago en la hostia y gracias a esa música pues el la audiencia que la consume tienen una referencia de nuestras palabras y yo creo que eso a la larga nos puede ayudar pero dudo mucho que nuestro mercado de comedia se asemeje al de México no también tú sabes que yo no me vería diciendo jerga mexicana simón wey sale y vale este yo yo trato de cuando cuando estoy creando algún tipo de video contenido digital y lo trato de llevar a también pero si se escucha de estos cabrones tiene como está hablando con el micrófono para el carajo está bien escúchalo después este no mira lo que lo que quería decir es que yo trato eso cabrón es una nave espacial la casa la casa platillo eso está cabrón ahí me gusta cuando estoy creando un video para contenido digital o cuando estoy diseñando mi stand-up yo pienso como me echo para atrás y digo ok que parte del mundo se puede gozar este chiste mientras menos mientras menos locales estén mis chistes mejor yo trato de pensar de esa manera que digo mi show si mi show es bueno o si lo puedo hacer mejor le va a gustar a todo el mundo la idea mía es que cualquier persona que hable español pueda ver mi show y que le guste y que se ría y que lo entienda claro porque el español malo que bueno en cada país es distinto claro y todos tienen jergas y cosas diferentes pero si la comedia si tiene algo como universal si hay una manera de llegarla a todo el mundo y con cosas más sencillas no y cabrón por eso es que por ejemplo alguien como Mr. Bean partió internacionalmente porque obviamente el show de Mr. Bean el personaje principal no hablaba era slapstick básicamente el show y cabrón eso partió en Colombia hay muñequitos de Mr. Bean en español tú me entiendes que la comedia es universal y muchas veces pues dependiendo del tipo de comedia o cosas que quiera hacer uno si las puede marcar que sean bien regionales y eso mira yo estoy escuchando esto como en estéreo está bien estoy escuchando tu micrófono por un lado sí, sí, tranquilo después tú lo arreglas papi yo te voy a contar ese truquito esos son truquitos de podcast ok, muy bien me voy a quitar esto porque mira tú sabes que yo estaba pensando en eso yo ahora mismo estoy desarrollando una rutina de McDonald's y Burger King y estaba pensando eso que dice Oski de cuan cuan digo porque yo tengo vista no solamente para Estados Unidos a mí me gustaría antes de que se acabe el año por lo menos viajar a Colombia y yo de momento dije yo dudo que en Colombia o sea de momento dije en Colombia hay Burger King sí, probablemente sí pero en Colombia estarán los internacionales los sándwiches internacionales y de momento dije coño yo quizás me estoy matando por esta rutina que muy probablemente me tengan que meter por culo pero es algo que yo tengo bien presente siempre digo a medida que que he ido desarrollando rutina y la he ido grabando es algo que lo tengo más presente porque eso es un mercado que siempre que subo contenido a YouTube especialmente veo como que saludos de Chile saludos de Colombia es como que yo quiero hacer comedia para que tú entiendas como tú logras porque es un mercado gigante el español es la segunda lengua más hablada en el mundo entero hay un mercado gigante hay chavos para hacerse hay gente para para ver lo que tú quieres lo que estás presentando pero y tú sabes que como tú le llegas a todo ese yo he visto la dedicación de esos fanáticos de Sudamérica por lo menos los fanáticos de Chente que ellos hacen el esfuerzo por entender tú sabes si hay algo que no entienden de lo que él dice o alguna palabra preguntan los cabrones yo doy el culo que se meten a Google y preguntan tú me entiendes qué significa esto yo lo he visto porque a veces en los comentarios alguien le responde entonces poco a poco se van se van familiarizando con la jerga boricua y bueno llega un punto que hablan hasta igual que uno y es lo que tú dices cabrón la pendeja de la exportación de música y cultura puertorriqueña el Caribe México Sudamérica es muy hay mucho o sea uno se mete en Puerto Rico estás en San Juan haciendo comedia estás en Vaspa Mayagüez haciendo un show pero hay mucha gente y si le puede llegar pero hay que ser estratégico con con qué se habla cómo se habla a quién se le vende algo en la opinión de ustedes porque yo siento que a pesar de que hay talento hay gente que le está metiendo espectáculos y eventos como Trépate aquí están ayudando a promover lo que viene siendo la comedia en Puerto Rico y todo eso pero yo creo yo siento que todavía falta falta mucho por recorrer para yo no sé para que para que para que se mueva más en la opinión de ustedes como que qué qué hace falta para mejorar la situación de la comedia en Puerto Rico yo en punto personal pienso que el Estado debe fomentar más este tipo de arte sobre todo tú sabes qué sé yo por manera de clínicas que los muchachitos se vayan metiendo y empiecen desde pequeñitos a hacer sus rutinitas y y eventualmente mientras van creciendo tú sabes quién sabe salen comediantes hijos de puta de aquí de Puerto Rico que que lleguen a una fama internacional o o sea que yo creo que aquí tienen que empezar a meterle chavos a a lo que es la arte y el deporte tienen que hacerlo pues si no tú sabes yo pienso estoy súper de acuerdo pero o sea también me puedo vivir en el polo opuesto y decir como que esto está en las manos de producción y y y de incrementar la exposición mediática más podcasts más gente que haga contenido en YouTube mira sabes que el ejemplo perfecto es el ejemplo de los DJs yo habiendo sido DJ ya sabía puñeta aquí está desea un shot es el juego siempre o sea yo todavía en mi Facebook tengo muchos artistas muchos productores de música electrónica muchos DJs y desde cuando yo le metí hace 15 años 16 17 años siempre ha estado la pelea de ah es que no cobran no estamos no nos pagan a los DJs traen a DJ venganitos y le pagan a él sí pero es que no hay nadie en la escena aquí exponiendo o sea no hay un fucking podcast que sea de vamos a entrevistar a los DJs de aquí no hay un canal de YouTube que diga vamos a documentar los eventos que haya no es que tenga muchos views o poco es que tenga ya un catálogo robusto de que llevan decenas decenas de episodios o años de archivos de episodios yo creo que eso es bien importante porque si tú dices bueno porque yo soy un DJ de aquí siempre le abro a los otros DJs que vienen a los DJs y nunca me ponen en un billboard cabrón porque no vendes taquillas nadie va a ir al party por ti tienes que vender taquillas y para vender taquillas necesitas exponerte nadie lo va a hacer por ti tú tienes que hacer un canal de YouTube tienes que hacer qué sé yo mixtapes pero o sea yo creo que lo que hay que hacer para crecer la escena es trabajar cabrón no puede es como lo que estábamos hablando de este fenómeno de gente culpando por ejemplo a Molusco por robarse contenido y lo de los memes yo creo que tú no puedes pensar que una sola cosa te va a cambiar la vida totalmente y cosas como el stand-up y los DJs toda persona que se quiera echar hacia adelante en los medios de entretenimiento la única manera que hay para hacerlo es haciendo producciones de calidad fajándote para ver por qué tu show va a estar cabrón por qué tú vas a llenar tu show por qué la gente quiere ir a verte y trabajar para que esté cabrón y esté planchado y aunque tengas un público pequeño empezando la gente dice bueno este show no está lleno ahora mismo porque no tanta gente lo ha visto pero poco a poco es como mira ayer mismo o no antes de ayer estaba ahora yo soy el Tito Ejercicio y me dicen ya mismo me van a decir Chente Escalera y estaba caminando cerca de la laguna y un tipo me dice mira Chente chico deja de estar entrevistando tantos raperos y yo entiendo de dónde él viene pero cabrón si el arte más popular que estamos exportando es el trap y el reggaetón pues carajo esas son las caras que yo quiero tener porque yo las necesito porque mientras yo cuando yo estoy hablando una hora con Benny Benny y en menos de 20 horas después de subirlo tienes casi 100 mil views juntando los de Facebook y los de YouTube pues cabrón claro que si yo digo que tengo show entre patas aquí se va a llenar si hubo 100 mil personas que lo vieron exacto pues hermano es una realidad y es cobertura mediática no hay otra vuelta yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque lo que sucede tomando el mismo ejemplo hasta de los DJ y de la comedia es que cabrón a veces yo no me entero yo no me entero de que hubo un evento que va a haber un show siento que no se está no se está no se le está dando de la publicidad necesaria obviamente pues eso son otros fucking 20 yo te puedo decir bien fácil porque no lo estás viendo vamos a suponer que el evento se le dio publicidad en la página Comedia Puerto Rico que es una página que yo administro Comedia Puerto Rico es una página que está súper apagada solamente sube trepate aquí va a estar aquí trepate aquí va a estar allá el show de Kiko el show de Oski es bien mierda el contenido es tan mierda el contenido que tú no le das like tú lo ves ah mira tía los Oski tiene show pero si tú pasan dos semanas y tú no le das like a nada en Comedia Puerto Rico Facebook dice a Ángel no le interesa nada de lo que Comedia Puerto Rico postea no le voy a enseñar más nada nunca más del contenido de Comedia Puerto Rico de Ángel entonces por eso es que tú tienes que trabajar todos los días todos los días yo como creador de Comedia Puerto Rico me tengo que levantar qué hago bien cabrón para subir en la página de Comedia Puerto Rico para crear engagement para hacer mi audiencia crecer para poner en los ojos de mi audiencia publicidad para mis shows o anuncios para que compren mi camisa etcétera etcétera es trabajo hay que trabajar es trabajoso porque también estos son elementos que pues antes en años anteriores pues tú sabes típicamente un talento se consigue manager y ese tipo de pendejas es lo que ayuda a moverlo pero hoy día la accesibilidad para las redes sociales por un lado te ayudan y te desayudan te desayudan porque pues tienes que hacer este otro trabajo adicional al arte que estás haciendo pero yo lo veo bien liberante mira yo hice esto cool y aquí lo pueden ver vamos a compartirlo y yo creo que hace falta más de eso yo creo que si la gente supiera la cantidad de comedia o pendejas que se están haciendo alrededor de la isla la gente iría más a verlo yo creo que hay que documentarlo y exponerlo tú escuchas el podcast Brilliant Idiots no lo he escuchado Brilliant Idiots es con Charlemagne de God que es el que hace las entrevistas en The Breakfast Club programa radial bien famoso y un comediante no es muy reconocido pero está subiendo que se llama Andrew Schultz y Andrew Schultz tuvo como esta epifanía hace como 6 meses de mano me estoy comiendo la mierda necesito crecer mi carrera y él se comprometió a todas las semanas publicar una rutina una rutina de sus stand-up yo lo pudiese hacer y las primeras tres semanas va a estar brutal el programa pero en las semanas cuatro puedes decir anda para el carrera tengo que subir este video yo tengo que reescribir el compromiso es lo que te pone eso mismo es como cuando te pones una fecha para un show uno a veces si yo me quedo esperando como ya mismo me preparo ya mismo tengo el show no es hasta que yo hablo con el dueño del lugar y le digo mira el 25 de marzo ese es el día del show ahí es que uno se empieza a meterle está cabrón porque el compromiso con la fecha el compromiso con hacer algo es horrible eso te mete en la cabeza cabrón alguien se acaba de cagar aquí es fuego es práctica tienes que estar todo el tiempo encima de eso pero es bien fácil picharle algo cuando no tienes un compromiso está bien es súper fácil está cabrón porque en esta pendeja número alguien se tira un pedo aquí vamos a empezar por eso número dos hay que mencionar hay que mencionar hay un accidente de carro número dos y está todo grabado cabrón es que yo alguno ser artista es como que uno es su propio jefe y y a veces cabrón yo lo que necesito es algo o un deadline o alguien que me diga cabrón tienes que hacer esto para mañana tú me entiendes para uno como que me voy a sentar entonces tengo que hacerlo ahí me está pasando ahora mismo porque yo estoy yo estoy produciendo un show que se llama experiencias extraordinarias y es contenido digital es en video y el punto del show es averiguar sobre lugares personas o experiencias extraordinarias pero eso es como me imagino que a ti te tiene que pasar algo similar con las entrevistas tú decir ok quién va a ser el próximo invitado cuál va a ser el próximo episodio cómo va a quedar igual de bueno que el anterior todavía voy a la ganadería de ti y yo aquí no te vas a acostumbrar como hasta que llegue al episodio 30 ahí es que tú empiezas a entrar como en un groove de ah ok ya creo que tengo esto mangado pero tienes que llegar a 30 llegar a 30 es un reto cabrón una vez yo leí en algún artículo no sé si era algo si era basado en pruebas científicas pero que unos estudios llegaron a la conclusión que los podcasts no garantizan estadía hasta que lleguen al episodio 17 algo así y es verdad cabrón como que si tú cruzas la brecha de los 17 episodios ya tú mangaste la producción de un fucking podcast bueno mira yo voy a vamos a cerrar esto porque yo creo que esto le queda como un minuto de footage so esto ha sido un podcast on the road quien estuvo aquí presente en el día de hoy y donde los conseguimos tienen su yo soy Oski Morales estoy en facebook y en instagram como Oski Morales en snapchat en todos lados como Oski Morales yo soy Chente y Drach en todas las redes Chente y Drach descarguen mi podcast en formato audio es bien chévere para si no estuviésemos grabando esto en el carro yo estuviese escuchando un podcast Chente y Drach en mazacote con Chente y Drach boom yo soy el único comegrica de las redes the one and only the one and only el nombre me espero so me pueden conseguir en facebook twitter y instagram me pueden conseguir en instagram y twitter como papopistola en mi página en facebook ángel gonzález official si estas escuchando este podcast en audio esto esta disponible en video en mi canal de youtube ángel gonzález tv y si por alguna razón no nos quiere ver la bella y preciosa cara este podcast esta tan bien como audio en cualquier plataforma de podcast esto ha sido dulce compañía estoy con un chorro de atorrante y nos vemos la semana que viene chau 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 chau